Hay varias alternativas. Esto va a depender, por supuesto, de cada institución. Si los espacios aúlicos y la cantidad de alumnos lo permiten, será al 100%, van a ser todos los días. Si no lo permite, cumpliendo este distanciamiento, será una semana con clases presenciales, a la otra, el otro grupo, será virtual. Pero bueno, esa organización específicamente la vamos a tener. Nosotros vamos a dar pautas generales, orientativas a nuestros directivos, pero son los directivos los que nos van a determinar al final la organización completa conforme surge de su matrícula definitiva, que seguramente va a variar entre los primeros días de marzo y hasta los primeros días de abril, conforme a la experiencia que se van inscribiendo nuestros alumnos en el sistema. ¿Será obligatoria la vuelta a clases? ¿Tanto para los docentes como para los alumnos? Bueno, esto se va a determinar seguramente en la asamblea del día viernes, en el Consejo Federal. Esto es muy importante también porque nuestro protocolo lo prevé, prevé también si son alumnos de riesgo, cómo vamos a implementar nuestras clases, seguramente va a ser no presencial, está previsto. Tenemos previsto también en caso de que los papás o mamá o algún grupo conviviente sea de riesgo también, lo tenemos previsto. Lo mismo también con docentes. Entonces, bueno, todo esto está en el protocolo. Esto es necesario, lo vamos a comunicar formalmente el día viernes, posterior a la asamblea del Consejo Federal. Pero bueno, la idea es que tengamos una presencialidad con el mayor número posible de nuestros alumnos. siempre cuidada y siempre teniendo en cuenta que estamos en pandemia y que nos tenemos que seguir cuidando. Una vuelta a la presencialidad con un protocolo que es estricto, con un protocolo que habla del cuidado y el ingreso al establecimiento, habla de cómo nos vamos a movilizar dentro del establecimiento. Y bueno, vuelvo a reiterar, en cada una de las instituciones tiene una realidad totalmente diferente. Algunos tendrán tres ingresos, tres accesos al establecimiento, lo podrá organizar el directivo. Y bueno, esperando llegado el momento que tengamos un estatus sanitario que así lo permite, pero con el deseo de reencontrar la presencialidad de nuestros alumnos y docentes. Gracias.